7 0 le metemos 7 0 a día de cuadra le hacemos pila de agujero 7 0 le metemos 7 0 a día de cuadra le hacemos pila de agujero nosotros reventamos caco ustedes revientan chaleco no me resten los pvp somos los mejores me quitaron el mp40 y tengo la dos tiros si tu me ganas este pvp de una me retiro tengo sensibilidad es mi mentalidad y si te subo la mira yo te mando más para allá te compro tu chaleco pero no te pongas fresco el respeto de ti lo merezco sabes que yo soy tu papá llegaron los que saben de esto bájale esa movie que aquí no somos novato en mexico tan claro de mí todos los vatos 7 0 le metemos 7 0 a día de cuadra le hacemos pila de agujero 7 0 le metemos 7 0 a día de cuadra le hacemos pila de agujero por la para y no saque tu cabezón tengo la dos balas que te manda por otra dimensión ando con tenino parecen atención antes de front ya tiene que quitarme el cinturón acá 47 con el flow de dragón o si no les caes con la mordida del tiburón soy el canelilla el que le mete sazón soy la para de free free y el mejor de la región ando con el rb la para del real g canelilla con la gente dura de este país tienen que mencionarnos cuando se habla de free te metemos 7 0 pa que te vayas feliz hay que hablar conmigo si se necesitan bajas se aparecen 4 esos 4 se vuelen caja nada más con la recorta de este loquito de la maja donde donde está el locante el que le voy a quitar la faja 7 0 7 0 de un solo copetazo tu vida se mete a cero el caco level 2 te lo llenamos de agujeros en el clan de los rogueles somos todos estos ruseros 7 0 7 0 de un solo copetazo tu vida se mete a cero el caco level 2 te lo llenamos de agujeros en el clan de los rogueles somos todos estos ruseros y bajale esa movie que aquí no somos novato en mexico tan claro de mi todos los patos el chamaquito que en free fire la tiene me están comparando con m8 n aquí no somos botas aquí somos turpene y si quieres frontear aquí sobra billetes de cienes a mí me acusan de macro pero no sé lo que es eso mejor lo aprendí a subir mira tú solo revienta chaleco te meto 7 0 escopeta yo te entierro si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero tengo el saco lo primero todo pasa yo no rego aquí somos legendarios estamos desde que empezó el juego no te pongas tóxico porque yo te hago emotes yo te meto headshot y tu dato dos pechos 7 0 le metemos 7 0 ey a ti y a tu coro entero te hacemos pilas de agujeros muere de primero mami rien y yo te voy a hacer respetarse las Feldes todo las calculadas number es el en un tomado en su propia vida en caso de tío amarilla eso es una promesa ya cumplida porque lo que yo hago yo pienso me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho no me arregla que hice eso deja de quemarme el chaleco me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho no amarela que hice eso deja de quemarme el chaleco amarela, 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 amarela amarela, amarela, amarela amarela, 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 amarela amarela, 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 amarela he venido a beber bien y no puedo desguerrear amarela contra le vengo a demostrar ese es lo que mantengo mi nena es vital y no puede imitar cabeciro mortal y me mantengo detras de hielo hielo agachado yo cabeceiro ay pobreciña tu cabeciña de calajari pa bermudina pa bermudina de un copetazo pa brazuquiña ay pobreciña mi garotinha y no puede pegar mas de un rojo en la face y si me quiso tumbar pero me la esquive y me puse a rushear y se la levanté y de rojo la cara a ella le manché amarela 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 ¡Suscríbete! I can take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn light, damn light Go back to the store where we had it all Slipping Hennessy, going through it all I know you don't want love Now I know, now I know you've had enough Heartbroken, yeah your strings are sprung They want you, said they were the one Let me take you to the spotlight I can take you to the spotlight I can take away your damn mind Let me take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn light, damn light Go back to the store where we had it all Slipping Hennessy, going through it all You don't need no love You don't need no love You just need more help Guidance, purity, you know that the others can't see What you mean to me? I know that your eyes are open Like the ocean, you know we're exploding Hurricanes are coming in, I don't know where I'm going Don't try and say that you love me It's a different day Falling so deep, I can't escape Falling so deep, I might run away Let me take you to the spotlight I can take you to the spotlight I can take away your damn mind I can take you to the spotlight, spotlight I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn light, damn light Go back to the store where we had it all Slipping Hennessy, going through it all Slipping Hennessy, going through it all I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I'll raise the sky Running out of breath, I've been running out of energy Telling all your friends, you don't wanna be a frenemy You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about us, but they're talking to an enemy I've been broken down like my food in my stomach Hating these feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah, I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back, but when you act like that Like a one-sided talk, you don't call me back Yeah, times were hard, and when you left, they got harder My bed got colder, and my room got darker I'm still in love, I know, so are you Why pray for the rain when our skies were blue? I'm still in love, I know, so are you Let's talk tonight and we can talk it through I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to hide a poison In my eyes, I'll raise the sky Tell me if I'm lost in all the days it took I gave it all I had without a second Look, can I need breathing room? If I don't see you soon I think I'll die inside I blame it all on you I think I'm gone for good It happened faster than it should And I was upside down I must've misunderstood But I still wish you were here And maybe one day you will And right away for you I'll pop another pill Black long sleeve, I can see you're freezing You know I'll stop your bleeding Let's not make this hard Let's just hit restart Messed up badly How'd this all happen? This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean I feel back where I started No closer to reach it I'll fade, I'll fade, and maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer I see dead eyes on the virus Suicide, I really